qué tal bienvenidos de nuevo a primera edición si en el programa pasado hablábamos de decoración low cost hoy nos vamos a meter de lleno en analizar firmas la más conocida bueno todos sabemos ikea pero hay muchas más y queríamos ver un poco por dónde pasan pues las modas y cómo han ido evolucionando a lo largo de todo este tiempo sus fernández bienvenida buenas cómo estáis muy bien y tú muy bien de viernes ya con muchas ganas bueno decíamos que en el programa pasado fuimos viendo esos muebles que quedaban muy bien con los que podíamos jugar a bajos precios y muebles también sostenibles si estuvimos viendo más que nada ideas para dar un lavado de cara cosas que puedes hacer tú mismo en casa como cambiar la decoración de espacios sin invertir mucho dinero y nos quedamos un poco en las puertas de hablar de firmas que tienen muebles que bueno no están mal algunos tienen una calidad bastante aceptable a precios muy económicos y entonces pues podríamos hablar por ejemplo de todas las marcas de moda que se han pasado de hacer moda se han pasado también al hogar empezó a zara home que al principio del todo lo que tenía era principalmente textiles pues ahora ha salido por ejemplo hm home ha salido también mango home y empiezan eso empiezan a dan sus primeros pasos con textiles y luego ya van ampliando y la verdad que tienen objetos decorativos muy chulos textiles muy buenos y bueno y además como hay tanto auge por tener tu casa bien pues son alternativas a las tiendas de toda la vida que conocíamos y le meten un punto de moda no de que está muy bien y luego aparte tenemos las plataformas digitales porque la venta online ha crecido ha crecido muchísimo plataformas como por ejemplo west wind o tiendas online como puedan ser casica es club que te ofrecen muebles muchas muchos muebles tipo réplica que hemos hablado también otros programas no aparecen ahí sí y a precios muy buenos pero a mí me gustaría centrarme hoy en en ikea porque que ya tiene una historia la verdad que muy curiosa y bueno tiene ya una andadura de 78 años y barbaridad se convirtió en la reina desde luego indiscutible y que ya fue fundada en 1943 por ingvar crampa tengo que mirar la chuleta hoy porque los nombres de que ya sabéis que son complicadísimos y bueno a día de hoy él la fundó con un pequeño taller que vendía por correspondencia en el año 43 con un catálogo a día de hoy tiene 422 tiendas en el mundo entero y da trabajo directa o indirectamente a casi un millón de personas que es una barbaridad y al principio la gente no se fiaba mucho de estos muebles porque pensaban que no tenía mucha caridad como él vendía por por catálogo y por correspondencia como la gente dudaba que tuviera buena calidad con los precios tan económicos que vendía pues tuvo que montar una especie de showroom en su taller y fueron las primeras los primeros showroom que nacieron de ikea entonces la gente ya iba probaba veía el artículo ya si quería lo lo encargaba era todo un visionario sí 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 y luego ya en 1956 empezó la filosofía de hacer los muebles desmontables porque se dio cuenta que había muebles que ocupaban volumen muy grande por ejemplo la un icono que hablaremos ahora que es la mesa lobet una mesita una coffee table una mesita de café así de centro chiquitita que con las patas ocupaba muchísimo entonces para poder mandarla pues le hizo las patas desmontables y ese fue el primer mueble desmontable en 1956 y a partir de ahí han ido mecanizando todos los diseños que hacen tienen que ser de fácil montaje porque su filosofía de do it yourself algo tú mismo eso eso es que tiene que todo lo que compres allí lo tienes que poder hacer tú mismo luego también ha evolucionado mucho te ofrecen el servicio de transporte y montaje pero todo tiene que ser capaz de hacerlo cualquier persona con herramientas muy básicas reducir costes principal para el objetivo el diseño evidentemente ellos copian mucho o no bueno ellos han ellos no han creado un estilo propio no han no han copiado ellos han contratado mira este es su primer es el primer showroom que hablábamos que que montó en el taller para que la gente fuese a aprobar la por la sentada de las butacas de todo está y lo ponemos a color tampoco hay mucha diferencia bueno un poquito más grande no hay no pero me refiero que hay muebles que perfectamente puedes usar totalmente porque de hecho a día de hoy tenemos versiones actualizadas que se siguen vendiendo de muebles de los 70 de los 60 los sillones sí 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 o sea podrían luego ser utilizados han abaratado costes con el sistema de mueble desmontable y el embalaje que utilizan todos podemos ver los paquetes planos ellos tienen que buscar un diseño que se pueda embalar en un paquete plano es muy importante a la hora de diseñarlo porque así ahorras muchísimo dinero en embalajes y también tienes muchísimo más espacio maximizas el espacio de almacenaje entonces claro los almacenes tienen que tener muchísimo stock y para poder aprovechar al máximo el espacio tienen que ser así eso te condiciona mucho también claro bueno pero a la hora de diseñar un mueble tienes que tener en cuenta que tienen que ser plegados y tienen que tener una altura si tienen un equipo de diseño fantástico invitan siempre a diseñadores de renombre a diseñar algunas piezas y la verdad que yo creo que que es un ejemplo de negocio brutal luego su famoso su famoso catálogo no lo sacan todos los años hace poco cumplió 70 años el catálogo y la verdad que era algo que queríamos tener todos en casa no a ver qué ha sacado de ser en ikea no sí aunque ya lo podemos ver bueno vamos a ir con esos iconos que al final han quedado vamos a ir hasta los años 70 si alrededor de los años 70 podemos hablar de cuatro muebles en concreto esta es la mesa lobet que bueno es la primera mesa que hicieron con las patas desmontables para poder ocupar un embalaje mínimo y a día de hoy la han vuelto a sacar al mercado es una mesa preciosa es como una hoja con tres patitas es un diseño a mí me gusta muchísimo la vuelta a sacar al mercado con el nombre lobacken e intentas buscar esta esta mesa por por internet en webs de subastas y en webs de coleccionistas y no hay esta si encuentras un original tiene que costar mucho mucho dinero porque hay que decir que hay muebles de los años 70 de ikea que los puedes encontrar en webs de subastas y de coleccionistas a precios muy muy altos a precios que no sólo de ikea sí por ejemplo tenemos la la lunch chair la sky que se diseñó en 1970 y que te puede recordar un poco al sillón le corbusier un poco así es como una especie de mesas y una especie de diván y ésta la puedes encontrar en diferentes acabados en webs desde 700 euros hasta unos mil euros tú imagínate lo que costaría esto en su día nada y menos y ahora es un objeto de coleccionista luego también tenemos la una y esto me quedó muy sorprendida con la lámpara unas lámparas las lámparas colgantes duet que se enseñaron años 70 y que son plastiquillo porque parece que es que se ve y es que además es muy difícil encontrar algo que esté en buen estado porque son es un material que no es tampoco bueno pues he encontrado para comprarlas por parejas las lámparas duet por mil ochocientos mil novecientos euros que dices tu madre mía sabes que realmente es de coleccionista no es como una una pequeña obra de arte y al final tener algo único que ya pues no se vende y que gustan estos son los podemos decir los muebles más icónicos bueno mira este el sillón es tramón que fíjate en el catálogo de 1951 este sillón a mucha gente le sonará porque es que es uno de los que más se vende a día de hoy la versión remasterizada con el mismo nombre es tramón en ikea en diferentes tapicerías y la verdad que es un orejero comodísimo lo puedes probar allí en la exposición y lo venden en tapicerías muy bonitas y el diseño sigue siendo prácticamente el mismo sí sí muy pocos cambios esto es en los 70 en los 90 pues mira en los 90 como hemos dicho que que siempre ha confiado en diseñadores importantes y de renombre para crear algunos elementos a mí me llama muchísimo la atención la silla bilbert que le encargaron el diseño a verner pantón y es una silla que está hecha con cuatro tablas de madera esta no es esta es la silla haslo esta es la silla bilbert a ti te parece cómoda a simple vista no da nada es que yo la veo y digo bueno pues sabes lo que puede costar a día de hoy una silla de estas otros mil euros pues 2300 euros porque la sacaron a la venta muy pocos veces claro verner pantón diseñó esta silla pensando pues eso do it yourself cuatro tablas tal diseño colores yo creo que es quedarlo la quitaron a la venta brigen esto no lo compra nadie pues a día de hoy si fuiste uno de los que lo compraste la puedes ver la vende por 2300 euros es de coleccionista total la verdad que es muy muy curioso fíjate de 150 no sé qué serían ciento qué moneda sería pero fíjate los 90 sería bastante bastante barata luego también hay hay otra estantería que se vende la puedes la puedes encontrar también en webs de de subastas que se llama la estantería gamelgar que es esta que está hecha con tableros en horizontal una estructura con unas crucetas detrás una estructura metálica y la puedes encontrar desde los 800 euros hasta los 2000 porque además en la época de los 90 le metían mucho colorido a los muebles y está la versión ves por ejemplo esta que tiene cada tabla con el canto de un color y la verdad otro mueble que también si tienes la suerte de tenerlo en tu casa que lo comprara alguien fíjate de estas hay muy parecidas también está ya la han sacado también la lan sacado posterior posteriormente la verdad y luego la primera silla que hemos visto la silla haslo también que la diseñó mónica mulder y son apilables es de polipropileno y estructura metálica y si tuvieses cuatro sillas de estas las puedes vender por unos 1000 euros a día de hoy muy curioso se han convertido ya muebles vintage bueno y ahora cuáles son los diseños de que a que más gustan los más vendidos pues mira hay hay muebles que que llevan muchísimos años fabricándose como por ejemplo la colección billy de estanterías que la puedes la puedes modular como quieras le puedes poner un montón de accesorios de puertas bueno la verdad es que se utiliza muchísimo como librería hay gente lo que la utiliza en su vestidor como zapatero en oficinas sí sí bueno tienen mucho y es tan sencilla porque es que es súper simple y le van cambiando de acabados de tipos de maderas pues las maderas que más se lleven que este cierre también si está esta estantería ves en cuanto le pones unas puertas como como cambia esa estantería la verdad que los diseñadores es uno de los de los muebles que más vendidos sí luego hay un taburete muy gracioso que es como un taburete escalera que lo venden en madera natural que este taburete es súper multiusos y la gente lo compra y lo tunea sabes lo lo pinta lo le puedes dar muchísimos usos este también hablan que será que será un icono que esto va a prevalecer en el tiempo durante muchos años a mí me gusta mucho me parece muy gracioso y luego tenemos por los muebles también que hemos dicho que han que han remasterizado ahora como la mesa lo va que en el sillón stramon fíjate esta es la nueva ya no es es igual que la otra la verdad que fíjate se han pasado años de 1956 hasta ahora tendencia y totalmente queda muy bien totalmente yo la veo súper elegante a mí me parece un diseño muy muy acertado y y bueno también en este tipo de butaca con el reposapiés también se ha llevado durante muchísimos años van cambiando las tapicerías y también es un mueble que se repite muchísimo con el paso de los años bueno básicamente pues eso lo que lo que te puede lo que tú puedes ver ahora cuando 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 llegas a ikea en plan a lo mejor como super tendencia o nuevo seguramente viene también de algo del pasado y este es el el stramon nuevo y la cantidad de copias que hay de muebles de okea que son los originales no los que van de alguna manera abriendo tendencia y además te digo una cosa si encuentras muchas webs que hacen muebles muy similares al ikea pero no está tan estudiado el despiece el montaje los herrajes y al final mucha gente piensa que queda sinónimo de barato y de cutre y no es así hay muebles que depende hay algunos muebles que son auténticas gangas sí pero hay muchos otros que además con el tiempo porque que ha trabajado con diferentes fabricantes y han ido mejorando los serrajes los anclajes el sistema algunos funcionan muy bien otros es cierto que se rompen enseguida bueno sí pero también te digo una cosa si tú te compras un mueble de que vale un poco que ya se sube un poquito más de la media es un mueble que te va a dar buen resultado bueno pues esta es la evolución de ikea muebles que salieron al mercado por nada sí por muy poquito y que ahora bueno pues tienen una consideración al final del evento de objeto de coleccionista de coleccionista pues chus gracias gracias a vosotros buen fin de semana hasta la semana que viene nos vamos a no iba a decir nos vamos a la publicidad no nos vamos a publicidad ayer tuvimos a anastasio álvarez que nos habló un poco del libro que presentaba en concreto llevaba por título la última travesía del guede hub y aquí nos hablaba de ese naufragio que tuvo lugar en 1823 precisamente aquí en marbella por la tarde lo presentó en el cortijo mira flores vamos a ver y y y y y La novela 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 La novela